Surfeando sobre el peine, cara a cara con el mar, las olas ponen el ritmo y la brisa lo demás. Debe ser verano, hoy te doy por el cusar, mira lo que trajo la corriente a la ciudad. Tengo la espuma del mar, tengo el cielo, tengo el sol, tengo ganas de hablar, tengo el viento que sopló, cuando tú y cuando yo despertamos en la playa. Tengo arena en algún pantalón, tengo el muro, tengo tardes sobre el espigón, tengo todo en una, queda en dos, esperando a que bebas a mi lado. ¡Gracias!